es un hecho que son es un referente en cuanto a cámara fotográfica se refiere hace unos años sacaron la sony z v1 con la que estoy grabando ahorita mismo pensada para creadores de contenido una cámara que destacaba por su calidad de imagen velocidad de enfoque y capacidad para grabar audio de excelente calidad con esta he grabado la mayoría de los vídeos de este canal hoy tenemos en el canal después de mucho tiempo de esperarla la evolución de esa cámara la sony z v e 10 esta que está aquí que añade mejoras importantes mantienes la esencia bloguera pero añade una que otra mejora que la verdad es que vale totalmente la pena así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles y descubramos junto esta sony z v e 10 y vamos directo al diseño señores que sin llegar a ser una de la serie alfa la verdad es que se nota mucho más premium en mano bordes angulosos añadiendo curvas donde se necesitan para darle un estilo la verdad que impecable digamos que es muy parecida a la ilse 6100 yo diría que son las hermanas separadas al nacer si lo miramos desde el punto de vista telenovelesco pero es muy parecida reorganiza la botonera sobre todo en la parte superior añadiendo el switch de on off que la verdad es que se agradece aunque si la usas con este filtro de viento que ya trae como accesorio adicional pues te queda un poquito escondidito el filtro de viento sobre más bien te queda un poquito escondido el botón sobre el filtro de viento pero bueno puede sobrevivir a eso el botón de desenfoque este que está acá se mantiene mejora la ergonomía haciendo este mango empuñadura un poco más sobresaliente la facilidad para agarrarlo es notable ahora y el principal cambio viene por el lente intercambiable este lente de aquí lo vas a poder tengo el dedo entonces lo vas a poder cambiar por el que tú desees el que trae de kit es un 16 50 milímetros con estabilización óptica mejora la ergonomía y está un paso arriba de su predecesora bueno unos cuantos pasitos sobre todo cuando grabas hacia una persona un objetivo algo que tú estés grabando lo puedes sujetar y la verdad que se siente súper bien cuando te grabas a ti mismo si es cámara en mano queda muy poco espacio entre el grip el agarre de acá y tu dedo y bueno y el lente intercambiable y la verdad que no es tan cómodo vas a tener que usar un tripod para sentirla más segura este el ideal sería que fuera mucho más ergonómica esta parte a ver si lo alcanzan a notar que cuando tú lo agarras pues puedas meter el dedo o puedas soy yo mal eso verdad pues cuando tú lo agarras puedes sujetarlo de mejor manera y no tengas el miedo de que se te va a caer para solucionarlo un trípode o he visto que también hay otras monturas otras monturas metálicas que te permiten tener un mayor agarre al sujetarlo de frente ya la puse en el tripod para que vean una cosa que me encanta de esta nueva versión es que al poner el tornillo para ponerla en un trípode más alejado de la batería pues puedes acceder a la batería sin tener que desarmar todo el tinglado cuando estés grabando accedes a la batería y a la s a la s de car sin ningún problema algo que se agradece que te facilita la vida en muchas cámaras lo tenía la zona y ctv uno no y en esta se anotan un punto por añadirlo la parte trasera no cambia mucho mantiene esta pantalla plegable touch con los menús típicos de sony la verdad es que como dice la máxima para qué cambiar lo que funciona son menús muy intuitivos que no requieren de mucho conocimiento es uno de los menús que menos vas a batallar para encontrar todo lo que necesites y se puede abatir completamente hacia adelante o tenerlo hacia atrás tiene buena visibilidad en condiciones de mucha luz y añadieron un detalle que me encantó cuando le das al botón grabar que está aquí arriba bien es reconocible por si tienes problemas mentales pues van a ver que aparece todo un marco rojo para que sepas que estás grabando cuántas veces has perdido una grabación porque se te olvida que no oprimiste es el botón aquí tienes dos indicadores señores uno la lucecita pero pero si ya la pasaste por alto por alguna razón también tienes en la pantalla todo este marco en rojo para que te des cuenta de que si estás grabando especificaciones sólo alguna las más importante el link está debajo en la descripción para que ustedes puedan ir directamente y bucear todo lo que necesiten sensor simos de 24.2 megapíxeles y tipo apcc lente power zoom de 1650 y tiene apertura que va desde 3.5 hasta 5.6 además tiene estabilización steady shot incorporada recuerden tiene estabilización en lente o la lente y también el cuerpo de la cámara así que veamos cómo se comporta ángulo de edición va de 83 grados hasta unos 32 cuando está en el zoom total micrófono superior de tres cápsulas estéreo añaden este filtro de viento la verdad que la calidad del micro es muy pero muy buena puedes prescindir de usar un micro externo aunque si eres piqui vas a necesitar un micro externo pero con este es más que suficiente señores lo vamos a ver en los test que realizaremos una de las cosas que más amo de la sony 7 v1 con la que estoy grabando ahora es la velocidad de enfoque es una velocidad de enfoque de miedo como pocas cámaras en el mercado y aunque es con la que estoy grabando esta su predecesora lo mantiene igual son 425 puntos de enfoque por contraste y detección de fase así que con esto vas a estar enfocado todo el tiempo señores también mantuvieron la cápsula de showcase que es muy efectiva cuando estás presentando el producto porque te permite hacer esto estás enfocado ahora inmediatamente enfoca miren qué velocidad tiene esto que están viendo ahora con la sony 7 v1 con esta es igual de rápido yo creo que hasta un poquito más batería que te da para 440 fotos o 125 minutos de grabación a 4k la pantalla abatible touch se mantiene tft de 7.5 centímetros es igual a su antecesora y la verdad es que es muy reactiva el tos no tienes ningún problema responde perfecto es bueno mantener lo que funciona puedes grabar vídeo 4k a 30 y 24 frames por segundo aunque en el modo ntsc puedes ir desde un frames por segundo hasta 100 frames por segundo estabilización por partida doble lo trae el lente que viene como aquí en la cámara y además el cuerpo de la cámara además el giroscopio recolecta toda la información para que por medio del software catalyst de sony puedas tú ajustarlo cuando necesites sobre todo en fotografía o en vídeo ajustar la toma para que quede perfecto les dejo algunas muestras de fotografía y vídeo 4k para que se deleiten con el resultado a ver el fotógrafo soy yo así que no esperen calidad de kodak si es sencillamente les dejo una muestra para que ustedes juzguen por sí mismo qué tal es la calidad en cuanto a fotografía y a vídeo y me go si quieres añadir una experiencia completa te recomiendo añadirle este tripod de la marca sony que vale entre 3500 3800 pesos unos 160 hasta 200 dólares va a depender de donde lo compre que es mando a distancia trípode y la verdad es que te ayuda muchísimo porque no sólo te permite controlarlo y tener un poquito de mayor ángulo de visión al alejarlo de ti es ir al poner más distancia entre tú y el objetivo de la cámara sino es que puedes moverlo con este en esta en este botoncito hacia arriba hacia abajo como te sea más cómodo también puedes con esta parte de acá grabarte en vertical es decir lo puedes mover así luego lo pones así y ya puedes grabarte en vertical algo que está muy de moda para tus blogging y quedas como todo un rey otra cosa que les recomendaría si eres de los muy piquis que no te conformas con el audio nativo de los micros de las cámaras es sencillamente añadirle un micro shotgun compacto como este desenhacer uno de mis preferidos por el look que tiene la calidad de los micros desenhacer sabemos que es buenísima y este no es la excepción una de las cosas que más me gusta de este es lo robusto que se ve lo compacto también que puede llegar a verse y el look total de blogging queda perfecto con este mk e 200 tiene un filtro de viento por si llegas a necesitarlo la verdad que para mí se me hace estorboso y nunca se lo pongo pero es el look perfecto para bloguear lo puedes ajustar un poquito así y miren cómo queda y ahora vamos a lo que truje a los diferentes test para que ustedes se hagan su propio juicio de si está la sony z v 10 es la cámara bloguera que estábamos esperando y vamos a testear señores la velocidad de enfoque algo en lo que sony es el rey indiscutible y que les pareció sin lugar a dudas sigue manteniendo la corona con esta sony z v 10 el trabajo sigue siendo excelente en cuanto a velocidad de enfoque se refiere a ustedes qué opinan amigos si conocen alguna otra con mejor velocidad de enfoque déjenlo en la caja de comentarios estabilización es un punto donde sony no siempre o la mayor parte del tiempo no reina digamos que más que no reina se ha quedado bastante rezagado en el caso de ésta mantiene la estabilización este dicho que no es la perla marinera es decir puedes vivir sin ella en el cuerpo de la cámara pero al tener lentes intercambiable puedes añadir lentes que tenga estabilización también y la combinación de los dos dan este resultado esta es una prueba de estabilización con la cámara montada en el tripod o mando a distancia caminando normal como caminaría cuando estoy blogueando qué les parece la estabilización recuerden que tiene este dicho en el cuerpo de la cámara y además la lente está que trae como kit también trae estabilización electrónica incorporada por eso cuando hacía las pruebas yo decía pues si estabiliza mucho mejor que la sony z v 1 ustedes qué opinan amigos déjenlo todo en los comentarios la prueba de estabilización cámara en mano caminando normal que como como caminarías bloqueando qué tal les parece amigos sin lugar a dudas señores es delicioso poder contar con una cámara diseñada para crear contenido para salir a grabarte en la calle grabarte a ti mismo grabar las cosas con más cámara en mano y tener esta estabilización no es un gimbal no es una cámara de acción que tiene la estabilización súper fluida pero con esta ayudada que le han dado y una pequeña estabilización por software cuando editas el vídeo queda perfecto o ustedes qué opinan micrófono uno de los apartados más importantes de cualquier cámara y en la que cualquier cámara queda debiendo no importa qué calidad de audio le añadan que siempre quedan debiendo han mejorado en los últimos años la mayoría de las marcas pero a un distante un micrófono profesional vamos a los test de paso también probamos la calidad de los micros internos incorporado en esta sony z v 10 son tres cápsulas de micrófono estéreo la verdad es que he probado anteriormente estos micros y funcionaban bastante bien en la versión previa en esto creo que también dan un saltito de calidad no mucho pero si aún así quieres mejorar la calidad del audio de tus vídeos pues puedes añadirle un micro externo adicional que vamos a probarlo con el mk e 200 uno de mis preferidos de sengenzer qué tal les parece la calidad del audio de los micros internos de esta sony déjenlo todo en los comentarios amigos y este es el audio del micro mk e 200 de sengenzer colocado en el coach que trae la cámara es un micro shotgun la verdad que bastante compacto y se ve bastante bien el setup total y a mí me encanta el sonido porque es un sonido muy cálido ustedes cómo lo ven qué opinan amigos lo cierto es que esta son y con el micro de tres cápsulas y el filtro de viento hace un excelente trabajo en la mayoría de las situaciones vas a poder grabar sólo con el micro de la cámara o ustedes qué piensan si están de acuerdo dejen en los comentarios si no están de acuerdo miénteme la también en los comentarios este es el ángulo de visión con cámara en mano steady shock activado que recorta un poquito la información que sale en la toma no está tan mal la verdad que es un lente de 16 50 milímetros más o menos son 83 grados de ángulo de visión si lo tomas con el mando a distancia ya mejor un poquito más porque así tienes un poco más de información en la toma puedes añadirle un lente ultra gran angular de 11 milímetros que te da muchísima información está bastante carito y además no tiene estabilización en este caso tendría esa estabilización en la lente y también en el cuerpo de la cámara la famosa este dicho que les parece amigo y otra opción mucho más económica que comprar un lente gran ultra gran angular de 11 milímetros que vale por arriba de los 500 dólares es añadirle un trípode más grande yo uso este el switch pop que es un tipo de curvado que te permite tener una mayor distancia que te permite añadirle unos 20 30 centímetros a la distancia entre la lentitud y por ende aumentar el ángulo de visión de la cámara es miren cómo cómo se vería y ahorita lo vamos a cambiar a este para que vean cómo se ve y ahora ya con la cámara puesta en el switch spot que añadimos unos 20 30 centímetros podemos ver qué la información en la toma crece que les parece señores esta es una opción más económica porque solamente vale entre 130 150 dólares depende del sitio donde lo compres y además vas a mantener la estabilización del cuerpo de la cámara y de la lente de 16 50 que trae el kit que les parece amigos dejenlo todo en los comentarios precio y competencia méxico no llega todavía está en eeuu lo mejor es que le pidas a alguien que viva ya o que venga de viaje que te la compre para así evitar te pagar el envío cuando la manden o la conversión que hacen porque ahora la puedes encontrar en 18 mil 400 pesos unos 900 y pico de dólares pero si la buscas en mercado libre está casi 10 mil pesos más cara o 12 mil pesos más cara la puedes encontrar alrededor de los 30 mil pesos unos 1500 dólares yo la compré un amigo me la trajo de eeuu y me costó 18 mil 400 pesos le añades el manguito el manguito cuesta unos 3 mil 900 pesos unos 200 dólares ya lo tenía por la cámara la zona y se tuve uno la con la que estoy grabando y así queda el kit perfecto para bloquear el competidor más cercano pues la misma sony con la hermana separada al nacer la ilse 6100 que cuesta unos 920 dólares y la puedes encontrar en amazon sin ningún problema hay cosas que no tienen la ilse que vale la pena tener en esta como el showcase la velocidad de enfoque no es tan rápida como esta y por ende este tiene también el tema de la estabilización ya mejorada otro competidor es la olympus o md m10 mar 5 que cuesta unos 18 mil 500 pesos es el competidor más cercano que tiene porque rivaliza con velocidad de enfoque estabilización y calidad de imagen qué pasa bueno esta no es la m10 esta es la m5 o m o de 4 algo así pero el look and feel es más o menos parecido también la puedes encontrar en amazon y le dejo en la descripción los link para si quieren comprarla otro competidor la panasonic lumix g7k que cuesta ya pasando los mil dólares 1022 dólares aproximadamente y también puedes encontrarla en amazon es lente intercambiable si micro cuatro tercios se me olvidó decirle que la olympus también es micro cuatro tercios penúltimo competidor y cámara bloguera por excelencia o de creadores de contenidos la canon eos m50 que ya se acerca a los 1500 dólares unos 28 mil 900 pesos la verdad es que la puedes encontrar con promoción en algunos sitios pero es un poco más cara que la sony zeta 10 y el último competidor una cámara que también tuve la oportunidad de probar en la tienda no la pude traer para un review y muero por deseos de revisarla la nikon z 50 porque tiene todo el look bloguero de esta sony zv 10 también lentes intercambiables el precio es un poquito más elevado son 1200 dólares unos 25 mil pesos pero tiene un agarre mucho más efectivo resumiendo señores las recomiendo totalmente yo andaba esperando vi muchos reviews para ver si valía la pena hacer el look day porque yo estoy encantado con la sony zv 1 por todas las características que ya les mencioné probando está viendo que tiene una estabilización mejorada que tienes la posibilidad de añadir un lente gran angular si necesitas o la lente que tú quieras la verdad es que vale completamente la pena en lo cree para que valga más la pena pídele a alguien que te la compre en eeuu y te la traiga así te ahorras un montón de dinero la recomiendo totalmente señores y hasta aquí el vídeo si te fue de utilidad no dejes de comentar compartir con tus amigos espero que todos los test hayan sido claros para que tú tomes tu propia decisión qué opinas de esta cámara no olvides de comentar qué opinas y nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana